Cuba Información Vivir del Cuento es un programa de comedia en la televisión cubana ya con 8 años de andadura y es sin duda el programa más popular de la televisión cubana con unos índices de audiencia espectaculares del 78% incluso con un 95% de gusto es decir de aceptación por parte del público cubano vamos a conversar con Ignacio Hernández que es su director Ignacio, ¿cómo explicar a alguien fuera de Cuba que desconoce la televisión cubana que desconoce el humor cubano que es Vivir del Cuento? Vivir del Cuento es un programa de comedia de situaciones que trata de la historia, de la vida de una persona adulta mayor que está rodeado de amigos, es viudo, o sea no tiene pareja y no tiene familia cercana y entonces está rodeado de amigos este personaje que representa a las personas que tienen más de 60 años es un personaje que vive con todas las condiciones que le va el Estado cubano o sea la libreta de abastecimiento, una pensión y sobre esas bases giran la mayoría de la historia es una persona que tiene que constantemente estar buscando alternativas para satisfacer sus necesidades en este entorno en el que vive la mayoría de las situaciones que tiene este personaje que es Pánfilo son generadas por sus amigos o sus vecinos Pánfilo es un personaje que representa todos los valores o al menos la gran mayoría de los valores que nosotros como cubanos nos sentimos orgullosos de tener una persona honrada una persona honesta, es una persona que siempre está velando por la justicia y que las cosas se hagan de la manera más adecuada posible que pasa en el caso de Pánfilo que siempre sus compañeros, sus amigos son los que le vienen a introducir elementos que los sacan de su conducta habitual puede ser que Pánfilo cometa errores pero no es su voluntad sino son las situaciones las que lo llevan a asumir determinada actitud pero es un personaje que está cargado y simboliza ese cubano que aunque no sea de 60 o más años sí quisiéramos que los jóvenes, los niños, todos se vieran representados en este cubano es un personaje que yo creo que aborda todos los matices y todas las situaciones que pueden estar presentes en nuestra realidad me parece que el éxito del programa se debe a que es un poco el reflejo de nuestra realidad es un poco, en ese personaje colocamos muchas de las situaciones que vivimos a diario en nuestro barrio, en nuestro centro de trabajo, en nuestra familia y entonces eso genera mucha fidelidad con el personaje además de que es un personaje que está interpretado por un actor que tiene muchas virtudes es un actor muy carismático, un actor que logra encantar a los televidentes y bueno, rodeado de otro grupo de actores que igual creo que son de muy buena calidad y se ha logrado un equipo donde hay mucha empatía y mucha armonía a la hora de trabajar en los temas que tienen que ver con nuestros programas Bueno, mucha gente dice que Pánfilo debería presentar el noticiero de la televisión cubana ¿Qué quieren decir con esto? Un poco creo que la gente dice que Pánfilo presenta el noticiero porque Pánfilo es mi auténtico contando su realidad Pánfilo no se mide, no teme, no conserva su criterio independientemente del entorno donde esté Entonces, Pánfilo representa y da la información o maneja el conflicto que tal vez quisieran ver en boca de periodistas o en boca de medios de información los televidentes Entonces, a través del humor, que es una herramienta muy eficaz para generar la reflexión y la motivación por lo menos es nuestra gran meta O sea, que cada programa, además de divertir y entretener deje un saldo de reflexión, deje un saldo de pensar en qué estamos haciendo mal porque pueden ser muy interesantes o muy buenas las políticas pero son los hombres quienes las ejecutan y si quienes ejecutan las políticas o las estrategias se equivocan a partir de ahí todo sale mal Entonces, esa crítica a lo que hacemos mal todos nosotros, todos los miembros de la sociedad ese colocar en la mira y el cuestionamiento desde una óptica simpática nuestros problemas, ya sea el transporte, ya sea el salario ya sea el abastecimiento de las viandas hace que las personas sientan como un poco que Pánfilo está hablando por ello o que Pánfilo está colocando en el debate los temas que ellos quisieran que se enfocaran desde algún punto de vista en otros espacios de televisión Yo sé que esta pregunta os la han hecho en muchos medios, en muchas entrevistas también en la propia prensa cubana este reflejo crítico hacia los problemas sociales y también las críticas directas que hace el programa o los personajes del programa hacia ciertas actitudes de algunos funcionarios, etc. ¿Os ha causado algún problema concreto con alguna institución cubana? Siempre hay cada vez, cuando uno hace un programa de televisión o sea, no tiene que ser necesariamente una comedia siempre hay elementos reguladores que velan por la política editorial de la institución En el caso nuestro es una sociedad que culturalmente no estamos acostumbrados a que aparezca la crítica en programas que son, yo diría desde mi punto de vista subvalorados en determinada medida porque no se considera con la seriedad que merece un programa de comedia y yo creo que lo que nos ha demostrado la vida es que podemos colocar en un programa de comedia los temas más complejos los temas más polémicos que si está bien tratado el tema si el tema está bien argumentado y con una historia coherente y que dramatúricamente esté bien realizada el tema puede navegar y puede dejar un saldo positivo porque yo creo que lo importante es lograr llamar la atención y motivar a la gente a que piense qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo o que está saliendo mal entonces en ese sentido si hemos tenido capítulos que hemos tenido que ir al diálogo hemos tenido que conversar no con otras instituciones pero sí con funcionarios de la misma televisión donde hemos siempre en las mejores condiciones argumentado cada parte qué es la preocupación que tiene y cuáles son los objetivos y yo creo que en ese sentido te puedo decir que en los ocho años de historia de nuestro programa hay un solo programa un solo programa que no ha salido al aire y me parece que lo que faltó fue esa falta de diálogo porque incluso era un tema que para mí no era complicado desde ningún punto de vista porque era un supuesto turrón Don Pánfilo que estaba fabricando Pánfilo ahí creo que nos faltó ponernos de acuerdo en algunas cosas porque tal vez la mala interpretación de que se estaba generando algún tipo de publicidad no era la intención porque no creo que sería buena publicidad un negocio que fracase y que demuestre que el turrón no sirve pero bueno yo estoy satisfecho de cómo es mi relación con la institución yo creo que hemos logrado que en cierta medida se respete más a la comedia se respete más al género y el prestigio que hemos logrado abordando temas que no solo van con la parte económica ni con la política sino con la social el tema de de la preferencia sexual el tema de la inclusión de personas que deciden cambiar de sexo y yo sé que son temas muy delicados y sin embargo siempre contando con las instituciones que manejan este tema y que de forma científica tienen la información de cómo abordar el tema y con ese asesoramiento hemos logrado incluir en nuestra historia cualquier tema cualquier tema no nos preocupa la complejidad o la o la el nivel de de prejuicio que pueda haber con el tema porque creo que siempre que se haga así el saldo va a ser positivo y en ese sentido me parece que hemos logrado algunos resultados en los grandes medios internacionales una de las matrices de manipulación informativa acerca de Cuba es el asunto de la libertad de prensa la libertad de expresión los márgenes de libertad en general generalmente se dibuja a los medios cubanos a la televisión como digamos un medio en el que no existen estas estructuras de libertad supuestamente parece una contradicción con la existencia de espacios de programas como vivir del cuento y otros que hacen una crítica a veces ácida a la propia realidad social cubana ¿cómo se explica esto? yo creo que un poco la respuesta va con la anterior o sea yo creo que siempre y cuando tú manejes tus criterios tus ideas tus puntos de vista como artista como equipo de realización y lo hagas con respeto con un sentido de pertenencia de lo que estás haciendo y para qué institución estás trabajando creo que siempre que sea así se puede abordar un tema se pueden decir las cosas lo que pasa es que no podemos ir andando no solo por la televisión sino por cualquier derrotero de nuestros medios contando o diciendo lo que nos parece siendo irrespetuoso siendo agresivo o no siendo consecuente con fundamentos que te den pie para tener argumentos y desarrollar una historia yo creo que uno tiene que ser fiel a lo que piensa fiel a lo que siente fiel a lo que considera que está haciendo con justicia y que es lo que representa a nuestro país a nuestra realidad y abordar los temas aunque sea desde el punto de vista crítico aunque sea en determinados momentos una crítica un poco aguda me parece que lejos de hacer daño lo que hace es un poco motivar a que las personas si a veces nos dicen no porque nos mandaron una carta diciendo que cuando teníamos un personaje que era un gerente y nosotros teníamos un personaje referido que era un gerente y una persona nos mandó una carta diciendo que él tenía un amigo gerente y que no tenía carro y que no sacaba a pasear a su esposa y que jamás había adquirido un centavo de dinero que fuera el empresario y nosotros le tuvimos que contestar y le decimos felicidades para esa persona la crítica nuestra va contra los que han hecho lo que no deben hacer contra los que son corruptos con los que se aprovechan de los cargos para obtener beneficios personales contra esa va si su amigo es así felicítelo que nada tiene que ver con su responsabilidad o sea hay excelentes personas y hay excelentes funcionarios pero la crítica va contra los que lo hacen mal no es con los que lo hacen bien o sea si en algún momento sale una crítica en un medio informativo y habla del mal trabajo de los directores de televisión o del mal manejo de los temas en los medios y en los programas de televisión y el mío funciona yo no tengo por qué asumir que esa crítica es conmigo si yo pienso que lo estoy haciendo bien entonces siempre hay también quien se escuda detrás de esas cosas para salvar responsabilidades yo creo que la misión nuestra y de cada miembro de la sociedad es un poco luchar contra los que hacen las cosas mal hechas y aparentan que no son responsables de lo mal hecho y yo creo que que si en algo nuestra comedia o nuestro o nuestras historias enfocan desde un punto de vista desde un punto de vista crítico lo mal hecho en la sociedad lo que está mal hecho ya sea por una institución ya sea por un funcionario o ya sea por un ciudadano común y corriente me parece que es bueno que sepamos todo que está mal hecho que no debemos estar de acuerdo con esas cosas y a veces es tan elemental como llamar la atención sobre las personas que tiran los papeles al piso o los que ponen los pies en la pared o lo que me trata de la propiedad social pero a veces puede ser tan fuerte como al corrupto a la persona que se apropia de los fondos del estado que al final son los fondos es la economía del pueblo es el dinero de las personas que trabajamos y lo usa en beneficio personal yo creo que lo que hay es que ser consecuente y honesto y no hacer concesiones en cuanto a cuando tratas los temas no tener temor a abordarlo hasta la profundidad que tú consideres que sea necesario para que sea efectivo entonces en ese sentido yo creo que no solo que 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 se puede o que se debe sino que es una obligación de las personas que trabajamos en los medios es llamar la atención sobre estas cosas y fomentar los valores y fomentar fomentar que cada vez más nuestros jóvenes nuestros niños y nuestra sociedad se acerque al ideal de lo que queremos en cuanto a valores para nuestras próximas generaciones me gustaría Ignacio que nos explicaras cómo se fabrica cómo se produce un programa de vivir del cuento porque nos comentabas que no se utiliza el estilo de trabajo habitual por ejemplo en las grandes producciones de humor en otros países donde hay un equipo de guionistas etcétera sino que se trabaja de una manera más clásica digamos con un solo guionista y luego con la participación de todo el equipo de actores bueno me gustaría que nos comentaras cómo es este mecanismo nosotros bueno somos muy estudiosos del género tratamos de ver mucho lo que se hace en el resto del mundo de comedia y situaciones vemos mucho Aida vemos mucho lo que se avecina vemos muchas series norteamericanas también French la teoría del Big Bang muchas series y tratamos de ver cómo en otras realidades se hacen las comedia de situaciones para tener experiencia y saber cómo abordan los temas entonces siempre nos llama la atención que no solo en la comedia en la comedia de situaciones sino generalmente ya el audiovisual se sigue ratificando que es más un trabajo de equipo que un trabajo de autor entonces nosotros no contamos con equipos de guionistas que es el ideal o sea cuatro, cinco, seis personas uno se encarga del tema uno se encarga de dialogar el otro se encarga de manejar la frecuencia de chistes o sea sería lo ideal nosotros no contamos con esa posibilidad no solo porque no existe la estructura en la producción de televisión cubana que permita pagar equipos de guionistas no lo tenemos concebido así y tampoco aunque eso se aprobara mañana mismo no tenemos un equipo de cuatro o cinco guionistas que podamos ponerlo a trabajar en equipo porque no creo que esa dinámica funcione ojalá y yo creo que sería una práctica que al final va a dar buenos resultados pero no está entonces trabajamos a la antigua tenemos un guionista o hemos tenido varios guionistas que han ido pasando unos se han ido otros se mantienen pero un poco que se agotan y se retiran un poquito y entonces hacen un guion cada vez que les llega la inspiración entonces ahora mismo tenemos un guionista que lleva el peso del programa que es Jaime Ford que de los cuatro guiones generalmente hace tres a veces hace cuatro que es el que lleva el peso de la historia y Antonio Berazain que es el que se mantiene desde los comienzos del programa que si a veces hace uno a veces no hace porque tiene también otros roles es profesor de la universidad tiene otros roles también que le llevan un poco de tiempo entonces yo creo que un poco también el éxito de nuestras historias tiene que ver mucho con el estilo de trabajo que hemos logrado que una idea que puede tener un punto de partida muy sui género puede venir de cualquier persona de un vecino de un amigo de una noticia en el periódico de una información de algo que escuchamos en una parada de guagua con nuestro entorno y lo llevamos como idea y esa idea se discute con el escritor el escritor escucha todos los puntos de vista y se va y comienza a escribir cuando ya tiene un guión al menos una escaleta regresa y volvemos a debatir a ver si el planteamiento de la idea se corresponde con lo que queríamos hacer por supuesto él tiene absoluta libertad de crear esa historia nosotros solo somos como un mecanismo regulador para darle un poco de 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 fertilizar un poco esa idea y ser la contraparte de ese escritor también hay una existe la figura del asesor en este caso es una asesora que es la que se encarga de velar por la dramaturgia de esa historia que esté bien contada entonces cuando este escritor regresa ya con ese guión volvemos a hacer un debate colectivo continuamos la fertilización incluimos o excluimos alguna escena o alguna situación que no nos parezca es prudente para esa historia entonces se va se marcha otra vez y ya después regresa con un capítulo lo más cerca posible a lo que nosotros aspiramos incluso ya cuando ese capítulo llega terminado mantenemos una una libertad de para la creatividad de los actores y y del equipo en el ensayo y en la grabación de cualquier elemento que se pueda incorporar que favorezca la situación simpática o genera algún conflicto que pueda ser atractivo lo incluimos entonces en ese sentido yo digo que nosotros dedicamos más tiempo en los ensayos al trabajo con el guión que al trabajo de montar las escenas porque me parece que el 90% de esa batalla está ganada cuando tenemos un buen guión cuando tenemos un mal guión la angustia que nos ocupa es muy grande entonces nos sentimos como que no avanzamos aunque querramos que tengamos mucha voluntad entonces por eso la mayor parte del tiempo se la dedicamos al trabajo de mesa con ese guión incluso nos lleva todo el tiempo el ensayo en marzo del año 2016 se produjo la histórica visita del presidente de Estados Unidos Barack Obama a la isla y Obama tuvo una participación en el programa a vivir del cuento bueno hay que decir que aquel video dio la vuelta al mundo habéis recibido por esta participación por aquel programa habéis recibido más críticas que elogios como ha sido la opinión de la gente en torno a aquel programa de marzo de este año del 2016 yo creo que hay parte y parte yo creo que hay personas que le pareció bien que le pareció que era un reto bien asumido y bien logrado y hay personas que sintieron como que no se había derecho que no se había dado la oportunidad mi criterio personal es que yo creo que no estamos acostumbrados a estas prácticas que cada vez son más frecuentes en el mundo entero y cada vez más no solo los políticos sino los funcionarios públicos se acercan a estos shows de participación un poco buscando el acercamiento con la audiencia buscando también colocar sus mensajes en la audiencia y nosotros como artistas lo asumimos como un reto como un reto primero porque no porque fuese el presidente de los Estados Unidos creo que si no hubiese sido Obama y hubiese sido cualquier otro mandatario lo hubiéramos hecho igual lo hubiéramos hecho con el mismo gusto y lo hubiéramos hecho con el mismo reto y no mandatario lo hubiéramos hecho con cualquier personalidad de la política o de la cultura porque yo creo que esos retos son los que hacen grandes a los programas o sea salirte de lo que tú habitualmente haces y ser capaz de incluir sin sin ceder tu tu punto de vista sin ceder tu tu pensamiento y tu postura y lograr un balance entre los objetivos que pueden tener los que quieren participar en tu espacio y los tuyos como artistas donde tú dejas tu mensaje y tú transmites tus tus maneras de 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 sentir y lo que quieres expresar yo creo que que desde mi punto de vista es digno de reconocimiento porque a lo mejor muchas personas no lo saben pero nosotros desde que recibimos la información que la Casa Blanca quería hacer un contacto con el personaje de Pánfilo con Vivir del Cuento inmediatamente fuimos a las instituciones que nos representan y a las que nosotros participamos llegó la información que la recibió Luis Luis Daniel Silva que es el actor que interpreta Pánfilo que se la dieron en la embajada de los Estados Unidos vino de la embajada aquí a esta casa donde estamos ahora que es mi casa y de aquí salimos a la televisión o sea no hubo un espacio de vacilación de cómo lo hacemos si vamos a empezar a trabajar y después informamos no, 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 no nosotros pertenecemos a la televisión cubana somos un programa de la televisión cubana y a esa institución nos debemos y inmediatamente trasladamos la información para canalizarla por la institución y eso empezó a cursar sus caminos y nosotros recibimos todas las aprobaciones necesarias para poder hacerlo igual que ellos allá consultaron a todas sus partes y se empezó la negociación y debo confesar que se hizo con absoluto respeto por ambas partes o sea todo lo acordado todo lo acordado se hizo con absoluto respeto y con yo diría que con un nivel de diplomacia a la altura de lo que se estaba viviendo en nuestro país en esta nueva posición de acercamiento de los dos países y de relación de los dos países a mí me parece que fue una demostración de que somos capaces de hacer estas cosas como lo pueden hacer ellos que somos capaces de transmitir nuestros valores y nuestros puntos de vista en un intercambio de ese tipo y de hacerlo bien nosotros hicimos el guión nosotros hicimos la grabación nosotros hicimos la edición nosotros contamos la historia ellos pusieron o sea pusieron al presidente en este caso sería pusieron al actor y el resto quedó por la parte cubana y a mí me parece que es un resultado que que salió y salió bien y y de y de muchas medidas hay una información o sea para los que ven un poquito más allá de lo que se ve de determinados códigos que están transmitiendo valores que están transmitiendo ideas la intención era aunque estábamos claros de cuál era la estrategia de la Casa Blanca con poner al presidente en el programa de mayor audiencia nosotros sabíamos que era un aceptamiento a la popularidad pero nosotros sabíamos también que lo podíamos hacer y podíamos poner en la figura de Pánfilo el cubano que es orgulloso de su país que es orgulloso de cómo vive que es orgulloso de su gente de su historia y que además que es solidario que es capaz de brindar lo que tiene y que además de decir lo que piensa sin temor ninguno y nosotros tanto en la llamada como en el juego dominó que son cualquiera puede decir bueno el dominó no el dominó porque es identidad el dominó porque es de los cubanos todos jugamos dominó en el mismo juego dominó habían textos y acciones que tenían que transmitían cosas hay un momento que no se quería abordar de manera directa el tema del bloqueo a nosotros no nos toca desde el punto de vista político elaborar un discurso para transmitir en ese espacio a nosotros nos toca desde la cultura enfrentar el reto e incluir códigos y hay un momento en el juego dominó que panfilo dice y esto y quien puso aquí esto se bloqueó esto se bloqueó y era el 6-2 o sea el 6-2 que simbolizaba el 62 que es el bloqueo entonces hay un grupo de informaciones que están que tal vez los que menos acostumbrados estén a hacer estas lecturas en el audiovisual no lo hayan visto o la hayan pasado desapercibida pero si había un grupo de código que tal vez muchas personas no leyeron y pensaron que era como entrar en sintonía con algo que no debía haber sido pero a mí me parece que sí y creo que cada vez tenemos que sintonizar más con los tiempos que corren y asumir estos retos y y demostrar que somos capaces que somos capaces de hacer este y cualquier otro reto que se nos imponga en el tema del medio audiovisual en el tema del programa de televisión y el video le dio la vuelta al mundo tuvo una repercusión grande pero yo creo que que está nuestro mensaje en ese en ese video está está el cubano está Cuba en ese mensaje a pesar de que Pánfilo habla con el presidente como si me fuera un ciudadano común y corriente o sea no hay no hay un intercambio que que no sea el que Pánfilo tiene como con cualquier otra persona que él está acostumbrado a relacionar y yo creo que yo me siento acudioso y me siento muy satisfecho con lo que hicimos y me parece que aunque haya personas que no lo hayan visto bien o que no se hayan sentido a gusto con lo que hicimos yo me siento muy contento y me parece que es una meta y un resultado logrado en muy breve espacio de tiempo fuimos capaces de hacer todo eso en prácticamente cinco o seis días construir todo eso hacerlo editarlo y con una calidad que me parece a mí que que es buena bueno pues agradecemos desde Cuba Información a a Ignacio Hernández el director del programa Vivir del Cuento pero hacemos extensiva nuestro agradecimiento a todo el equipo de actores de actrices todo el equipo de producción de de Vivir del Cuento un saludo inmenso a todo ese equipo humano que hace realidad un programa que es emblemático no solamente para la población cubana sino también para tantísima gente amiga de este país solidaria con este país en el mundo así que bueno Ignacio muchísimas gracias pues nada gracias a ustedes decirles que también Vivir del Cuento aunque todo ha estado en boca mía es el resultado de un gran equipo de trabajo donde han implicado muchos especialistas donde yo creo que parte del éxito también tiene que ver con el sentido de pertenencia que tienen todos con el programa y que es una fuerza que está en una sola dirección que cada vez el programa sea mejor Música 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 Música